Bueno, 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 pues parece que ya tenemos los resultados tanto del curado como del sonómetro. Pero no tenemos prisa por saberlo tampoco, ¿no? Bueno, antes de conocerlo, queremos dar las gracias al Centro por ceder el espacio para la celebración de este evento y por todo el apoyo recibido. También mandamos un saludo desde aquí a los espectadores que nos ven desde DPS Televisión. Yo agradezco personalmente el haberme invitado a presentar este evento y ahora sí vamos a conocer quiénes son los ganadores de esta primera gala del César Support Talent. Pero añado una cosa, no sé si me estarán escuchando los participantes, pero si me están escuchando quiero decirles que un artista nunca pierde, siempre gana porque hace lo que quiera. Así que ya son ganadores todos. Bueno, ahora tienen que entregarme el apartado del sonómetro. Alguien tiene que dármelo. Y el del curado, bueno, ya, te vi el del curado. Y ya pueden venir los dos, ya que están, ¿no? Cosas de directo. Bueno, para entregar el premio del público voy a llamar a Alberica García, que es la vicedirectora del Centro. Te voy a dejar que lo veas tú, porque yo no tengo manos para abrirlo. Bueno, así que lo vemos entre los dos. Pero tienes que abrirlo tú. Bueno, puedes irte, pero te van a matar a ti. Mira que hay un grupo que, no sé, verán como 40 personas y creo que pueden aportar. Bueno. El ganador del premio del público de la primera edición del César Contález es para... Rebosturín. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicidades para Clive of Dreams. Y vamos a pasar... Vamos a pasar a dar el premio del jurado y para ello lo llamo a Sergio Martín, que es el portavoz del jurado. Un aplauso breve. ¿Habéis tenido complicado? Sí, fue complicado, pero hoy aún más, porque el abanico de edad, de estilo, era bastante amplio. Pero como el talento no solo se tiene, sino que se trabaja, aquí está el resultado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tarde, tarde. ¿A esto le gusta a la gente? Tarde mucho en abrirlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, es malo que lo leas, porque tú ya lo sabes, ¿no? Bueno, pues leerlo todo yo, quien quiera. ¿Sí? Me gusta. Bueno, es genial. Muchas gracias. Voy a leerlo, pero bueno, quédate a mi lado, a ver. Bueno, el ganador del premio del jurado de la primera edición del César's Got Talent es... Bill. ¡Bien! 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 El ganador es... Luis Miguel Acosta. ¡Bien! ¡Gracias! Que todos lo saben por supuesto Un aplauso para todos Muchas gracias a todos ustedes Por asistir Y por apoyar con los alimentos A la asociación benéfica Padre Laraña Porque esto por este año Ha sido todo Pero creo que César tiene intenciones de vuelta Así que esperamos que lo hayan pasado bien Y que tengan una buena noche Gracias Hola, buenas noches Antes de que se vaya No podemos acabar este acto Sin que todo el mundo sea consciente De que todo lo que se ha hecho aquí En primer lugar es gracias a ustedes Porque pagamos impuestos Para que este material público Lo podamos usar todos Pero sobre todo Un aplauso desde así mismo Sobre todo y más importante Esto se ha conseguido Gracias a los alumnos y las alumnas Que ahora mismo Los alumnos que no lo crean Están en clase Los que estamos evaluando Y están haciendo su actividad de clase Ellos son los alumnos de segundo Del siglo superior De producción de división y espectáculo Y quiero que salgan aquí Y aplaudimos todo el mundo Gracias a ellos Gracias a ellos Esto hoy es posible Los que están aquí también Las luces Al sonido Aquí abajo Con la producción Con el catering Muchas gracias Al centro Y muchas gracias A los alumnos También que están Los de organizaciones de división Están en la cámara Hasta otra Y que sigan bien Un segundito nada más Tengo una cosa muy rápida Que me ha despistado Y si no me mata Y es que el 14 de diciembre Aquí también en el centro En este mismo salón A las 6 de la tarde Tenemos otra edición Del César Comedy Así que no se lo pierdan Gracias Muchas gracias Norberto Trujillo A todos los espectadores Del canal internacional De PSO Televisión Felicidades a Luis Miguel Acosta Ganador De esta edición De la primera edición Del Cod Talent 2017 En el César Manrique Y también Por supuesto Como no Agradecer En especial A A Tío Por llevarse El premio del público Gracias Al sonómetro Un saludo Muy grande Desde aquí Y gracias Vuelvete a enamorar de la cultura Siente pasión por la cultura DPS Televisión La televisión oficial Del César Manrique Cultural ¡Suscríbete al canal!